En este momento nos encontramos con un hombre apasionado por nuestra ciudad, un hombre que ha revolucionado la educación en Santa Marta. Él es el alcalde de la ciudad, el doctor Juan Pablo Díaz Granado. Doctor, qué bueno que esté con nosotros, qué bueno por permitirnos tener esta entrevista aquí en Pasión por Santa Marta. Gracias a ustedes por invitarnos a este espacio y poder contarle a los avances que hemos tenido en esos tres años y medio de gobierno. Sabemos que en el día de ayer se llevó a cabo la inauguración del tercer jardín social La Paz. Cuéntenos cómo fue este evento tan maravilloso, cómo se desarrolló, cómo las personas tomaron este evento. Es una política que implementamos desde el año 2008 que llegamos al gobierno. Teníamos como meta en el plan de desarrollo construir dos jardines infantiles con una infraestructura que fuera la mejor de la ciudad. que ni un colegio privado tuviera lo que los niños pobres de la ciudad podían llegar a tener. Y enviar un mensaje muy claro de que el recurso público sí se puede invertir en obras tan importantes como esa. Ayer entregamos el tercero de dos jardines que nos habíamos propuesto a construir y vamos a un cuarto. Este está en el barrio La Paz. Tiene capacidad para 300 niños de cero meses hasta cinco años. Y además nos propusimos construir un jardín y al lado del jardín un megacolegio. Entonces tenemos hoy tres grandes jardines infantiles, edificios públicos hermosos con dotación de primer nivel para estos niños y tres megacolegios construyéndose muy cerca de estos jardines. La comunidad feliz, dichosa en el barrio La Paz, primera inversión pública seria que se recibe por parte de un gobierno. Y además de eso tienen el colegio, el anillo vial, la pavimentación, el alcantarillado que también estamos construyendo en esa comuna. Doctor Juan Pablo, cuéntenos algo. Háblenos un poco sobre el diseño y la infraestructura bioclimática de estos preciosos jardines. Son jardines inspirados. El arquitecto es un arquitecto primero que todo. El arquitecto es un arquitecto muy premiado en Colombia y a nivel internacional. Es un barranquillero. Se llama Giancarlo Mazano. Su inspiración en el diseño es por los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta y los pueblos indígenas. Pero además el jardín tiene una condición estupenda. Es que ha sido diseñado con condiciones bioclimáticas o termoclimáticas. Quiere decir esto, que el jardín por sí solo, la comparación entre la temperatura exterior y la temperatura interior del jardín puede bajar entre 3 y 4 grados sin ventilación, salvo la natural que tiene los salones que se han construido. Quiero decir, no necesitamos en principio ni abanicos, ni aires acondicionados, ni nada de esto. Las corrientes de aire entran, por la altura del jardín evacúan las corrientes de aire caliente y hacen que el sitio sea mucho más fresco, más agradable y por ende, teniendo niños, mucho más cómodos para ellos. Claro que sí. Señor alcalde, ¿qué entidades participaron para que este proyecto se hiciera realidad? Básicamente 3 entidades. La alcaldía de Santa Marta. Cada jardín tiene un costo de 2.300 millones. 2.000 millones coloca la alcaldía en cada jardín, 300 millones el ICBF y la administración en los próximos 10 años, gratuita para los padres y madres beneficiarios de este jardín y niños, es por 10 años a cargo de la Fundación Carulla. Básicamente las tres entidades hemos participado en la confección de esta política de primera infancia y ya hoy Santa Marta se convierte en referente a nivel nacional por ser la única ciudad en el país que ha avanzado en cuatro jardines infantiles. Estamos recibiendo halagos de diferentes autoridades y de diferentes ciudades y recibiendo misiones que vienen a conocer estos jardines. Por ejemplo, María Emma Mejía de Pies Descalzos vino a conocer el jardín infantil de Timayuy. Quieren replicar uno con la fundación de la cantante Shakira. El presidente de Alpina, Julián Jaramillo, también vino a conocer este jardín infantil. En fin, estaban ocurriendo cosas bastante simpáticas y nos agrada que ocurran con los jardines infantiles y con la política de primera infancia que hemos implementado. Señor alcalde, ¿podemos decir que Santa Marta es la primera ciudad en el país que cuenta con estos jardines? Santa Marta ha puesto, digamos, el referente de cambiar la concepción de un jardín infantil y evolucionar en esa concepción. Lo que hemos hecho es apropiar en territorios que son estratos 1 y 2, hacer infraestructuras de excelente calidad que son admirables no solamente por lo arquitectónico sino por la dotación que tienen y cambiar el referente de que un jardín infantil tiene que ser una casa fea, desagradable, en donde los niños hay que dejarlos allá como si fueran animalitos y no como si fueran personas. Nosotros hemos diseñado un jardín infantil que no tiene ni el mejor colegio privado de la ciudad, ni los colegios más exclusivos de Santa Marta tienen un jardín infantil como estos. Y creo que la gente cuando los ve queda gratamente impactada con lo que nosotros decimos. Decirlo no es tan agradable como verlo. Cuando uno lo ve, uno dice, wow, este es un espacio para niños, 300 niños, y está pensado solamente para ellos con una excelente calidad. Las instalaciones son maravillosas, así que invito a todos nuestros televidentes para que nos acompañen, para que visiten estos jardines porque yo sé que se van a sorprender. Señor alcalde, ¿podemos hacer énfasis en la inversión? En total, ¿cuánto fue la inversión? En total, la inversión por jardín son 2.300 millones. Hemos construido tres, vamos a un cuarto jardín que estará ubicado en el sector de Bureche, Villa Betel, y tendrá capacidad para 340 niños hasta el momento. Hemos invertido 6.600 millones de pesos en total en primera infancia. Señor alcalde, es de verdad maravilloso contar con este regalo para nuestra ciudad y también para todos los niños que son de escasos recursos. Ustedes ayer hicieron la inauguración y la entrega del tercer jardín social precisamente en el mes del niño. En el mes del niño, era parte del compromiso. Y ahora en el mes de mayo vamos a entregar el jardín infantil del barrio Timayuy. Estamos esperando que el presidente de la República confirme la fecha en su agenda en la que puede venir a Santa Marta para hacer entrega de este importante jardín infantil. Y debe estar ocurriendo esto sobre la última semana del mes de mayo, que es lo que le hemos sugerido a presidencia de la República, que ojalá dentro de esa fecha podamos contar con la asistencia del presidente para inaugurar este jardín. Señor alcalde, ¿qué lo ha motivado a comprometerse en su gobierno con la primera infancia? Nosotros hemos visto un problema en Santa Marta muy serio, que es un problema de cultura ciudadana. Si uno no comienza a trabajar desde la base, desde la primera infancia, en generar o crear espacios para que los ciudadanos del día y mañana sean más ejemplares de lo que podemos ser nosotros, no vamos a tener nunca creado un cambio fundamental en la ciudad. Hemos comenzado con primera infancia, cero meses, cinco años, calidad de primer nivel para esta educación, que luego puedan hacer la transición a un megacolegio, al preescolar del megacolegio, a la primaria y al bachillerato, y que sean niños a los 16 años, con una formación integral, con calidad realmente en la educación. Esos colegios no conocerán un paro, esos colegios no conocerán un cese de actividades. Esos colegios son colegios públicos, edificios públicos, a precio de colegios públicos, pero con diferencias sustanciales en el modelo que hoy tenemos. El modelo que hoy tenemos, a juicio nuestro, ha hecho crisis. El modelo que hoy tenemos es un modelo que no está bien para los niños. Los niños no pueden estudiar, un día sí, un día no. Los niños hay que respetarles su calendario escolar. Y si hay diferencias entre el sindicato, la administración, los profesores, el gobierno, tendremos que ser como adultos, lo suficientemente maduros para resolverlas por las vías del diálogo, pero no afectar a la población infantil, a la población estudiantil. Si hasta Marta ha resultado que hemos llegado a la intolerancia, se cae un coco, entonces culpa al alcalde que se cayó el coco. Paren la educación. Eso no puede ser, eso no puede ser, eso no es serio con la ciudadana. Por eso hemos querido mostrar la otra cara de la moneda. Colegios construidos, cero kilómetros. Los mejores de la ciudad, tres megacolegios. Uno en Bureche, otro en el Cisne y otro en La Paz. Para 1.440 estudiantes. Por los próximos 12 años, con los mejores profesores. Pero esos niños pagarán lo mismo que pagan en un colegio público hoy. Si quieren estudiar en el Liceo Celedón o en el megacolegio, pagarán lo mismo estudiando en el uno o en el otro. Pero hay que darle la vuelta y mostrarle a la gente que sí se puede hacer educación con excelente calidad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Juntando jardines infantiles y permitiéndole a un niño que sale de un jardín infantil al año 5 que vaya a un colegio de igual calidad de donde viene en su jardín infantil. Claro que sí, señor alcalde. Eso es muy importante. Señor alcalde, usted dijo ahorita hace unos minutos cosas muy importantes. Y es importante resaltarlas. Porque en tiempos atrás se ha visto que cada vez que se realiza un proyecto se hace algo para las personas de escasos recursos. Nunca escatima en la parte económica. Pero hemos visto que en estos proyectos no se ha escatimado. Que todo se ha hecho con excelencia. Porque son los edificios públicos más importantes que hoy tiene la ciudad. Queríamos sentar un precedente muy claro en este gobierno. Pero las obras públicas no tienen por qué ser feas, ni de mala calidad, ni incómodas, ni desagradables. Pueden ser como las estamos entregando. Si uno mira los tres jardines infantiles, puede encontrar rápidamente que la calidad salta a la vista. Si uno mira los tres colegios que se están construyendo, debe concluir exactamente lo mismo. Si uno mira el puente de Timayuy, que es un puente en un barrio muy adentro de Santa Marta. Y hoy se convierte en el puente más largo y más ancho de la ciudad. Si uno mira las obras que el gobierno ha estado construyendo, puede deducir rápidamente. Que lo que se está sentando es un precedente muy claro. Que si el futuro Santa Marta puede hacer, con sus recursos y con la gestión nacional, obras de impacto que dentro del barrio sean obras que apropien a la comunidad y que la gente se sienta orgullosa de tenerlas en su barrio. La gente de La Paz está feliz. La gente de Timayuy están felices. Además porque el gobierno no ha querido colocarle nombre de personas naturales a esas obras. Por ejemplo, ese cuento de que las obras tienen que llamarse Pedro de los Palotes o Juancho de los No sé qué. Nada de eso. Nosotros hemos colocado a los jardines, por ejemplo. Jardín de María Eugenia, derroche de luz. Jardín de Timayuy, la ciudad de la alegría. Jardín de la Comuna 8, la paz. En el anhelo de los colombianos de la paz. Con ese criterio nos hemos manejado y lo vamos a hacer hasta el final del gobierno. Señor alcalde, ¿qué palabra le puede dar usted a todas esas personas que no creen en el Estado y que no están de acuerdo con las buenas obras de sus mandatarios? Bueno, yo diría lo siguiente. Primero, el gobierno mío tiene un gran defecto. Ha sido muy malo comunicando. No hemos sabido contar todo lo que hemos hecho. Y eso puede bajar la percepción de la comunidad. Ahora, Santa Marta tiene que evolucionar. Santa Marta tiene que avanzar. Y cuando digo avanzar, todos nosotros tenemos que quitarnos un poco el síndrome de meter el dedo en la llaga. Entonces tenemos que creer en lo que se está diciendo y en lo que se está haciendo. Hoy me siento muy tranquilo porque nosotros en 2008 dijimos que en 2008 planificaríamos, pero que en el 2011 nos tendrían que evaluar. Creo que hoy con las entregas que se están haciendo, con las que vienen, viene el Puente de Timayú y el Jardín Infantil de la Paz, el Colegio de Bureche, el colector pluvial Bacidas Mar Caribe, obras de ley 21 por ampliación, tendremos que hacer una evaluación de lo que el gobierno ha hecho y con la calidad que se ha hecho. Pero le diría a la gente que tener paciencia y confianza en el gobierno. El gobierno se ha comportado con una línea de moralidad y ética a lo largo de estos años. Y así lo va a hacer hasta el final del gobierno. Señor Alcalde, ¿qué le puede decir ya para despedirnos a todos los ciudadanos que nos ven en ese momento? Que estamos trabajando por mejorar las condiciones y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Que estamos generando una mejor ciudad en proyectos tan importantes como, por ejemplo, el transporte urbano a Samari, el TUS, que le va a cambiar la cara a la ciudad por completo. Que lo que estamos planificando hoy y lo que estamos dejando en ejecución hoy es con una visión de 12, 15 años hacia adelante, no es en el corto plazo. Y que la única forma de crear el territorio es si todos estamos de acuerdo y todos estamos unidos en sacar adelante las obras de ciudad que hacen que la ciudad pueda avanzar y prosperar como se hizo en su momento con el centro histórico, por ejemplo. Señor Alcalde, gracias por el tiempo que nos ha brindado. Estaremos muy pendientes de todos los proyectos que ustedes están desarrollando. A ustedes muchas gracias por este importante espacio y por este diálogo franco. Gracias, señor Alcalde. A ustedes, si quieren saber más de estos proyectos de los megacolegios y también de los jardines sociales, pueden entrar a www.pantamarta.com también a la página de la Alcaldía. Gracias. 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 Gracias.